Bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas, bienvenidos al capítulo que me he quedado un poquito trabado pensando en el número del capítulo, el capítulo número 12 de Kingdom Hearts Final Mix y lo habíamos dejado justamente aquí, he terminado de grabar el número 11 y ahora estoy grabando el 12 de seguido y teníamos que venir a la gruta de Ariel, que el padre de Ariel, el rey tritón, nos ha echado la branca más en cuanto le hemos nombrado la palabra cerradura. Sabe perfectamente lo que es. Estamos en la gruta. Contempla las maravillas que Flounder y yo hemos reunido, todo proviene del mundo exterior. Algún día veré lo que hay allí, quiero ver otros mundos, ¿es que es tan raro? No, en absoluto, yo antes sentía lo mismo. ¿Antes? Bueno, aún lo siento, ¿por qué no buscamos esa cerradura de la que hablas? Pero tu padre dijo, me trata como si fuera una niña, nunca me deja hacer nada. Él, él no lo entiende. Pues nada. Coño, ¿dónde está la salida? Pensé que estaba abajo. Flotsam y Yetsam. Las ánguilas, las ánguilas gemelas. Ánguilas. Ah, esos impudentes fulsos nunca encontrarán el cajón. Pero la chica no puede ser, y yo tengo un espíritu en mi lado. Tritén, mi viejo amigo. Ahora no recuerdo dónde deberíamos ir. Ah, bueno, sí. Ahora tenemos que hacernos amigo del delfín un momento. Ven, ven, bonito, ven. No, no. Ah, pues nada. Tenemos que pelear. Tenemos que pelear y eliminar a los sincorazones. Ahí. Porque, si no, el delfín no nos encariña con nosotros. Básicamente lo que tenemos que hacer es dar una vuelta con él por aquí. Bueno, mira, este no se ha... Ese no se ha dividido. Por suerte. Lo que tenemos que hacer es cogernos de la aleta del delfín. Dar una vuelta por aquí y por el mapa. Con él montado. Nos hacemos amigos. Nos pasamos al siguiente mapa. Y lo tenemos en el siguiente mapa. En el siguiente escenario. Si no, no... No podemos ir con él. A ver. ¿Veis? Nos da un paseo. Por aquí. Patín, patatán. Nos ha dado ya una vueltecita. Nos soltamos de él. Y por aquí abajo no había... Vaya, tuvo que aparecer... Digo, es uno. Venga. Son ciento y la madre. Por ahí abajo creo que había un cofre. Como iba a decir. Por ahí abajo yo creo que había un cofre... Bueno, una concha marina. Azul. Si mal no recuerdo. Sí, ahí está. Pero... Ahí... Han venido estos guapos. Por favor. ¡Hala! Ven aquí. Bueno, eso también es efectivo. ¿Lo coges? Gracias. Trozo de mitrilo. Nos tenemos que ir de aquí, creo. Bueno, creo no. Nos tenemos que ir de aquí. Lo siento, setitas. No me apetece. Vamos a pelear, vamos a pelear. Venga, va. Así que si no... Digo, voy a irme, pero no, no, no. Vamos a pelear. Enfrentarme a este mejor. Muere. Vamos, ven aquí. Eso es. Ven, ven. Eso, eso es. Quédate cerca de mí, anda. Ahí. Uy. ¿Qué es esto? No lo había visto nunca, eh. Con... Con... Pero, ¿verdad? ¡Hostias! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Os juro por mi vida. Que esto jamás en mi vida lo había visto en Kingdom Hearts. Años, años jugándolo. Estoy flipado. He tenido que grabar esto. Para. Para venir y... Y descubrirlo. Hostias, os juro que esto nunca jamás lo había visto yo. Omnipoción. Bueno, no me perdí gran cosa, ¿no? Pero... Dios. No, espérate, que ahí hay otra. ¡Lol! Flipa. Mira, ¿ves? Aquí está. El colega. Hay que seguirlo. ¡Ay! No me pegues. No me empujes. Bueno, tú te vas a dividir. Y tú también. Muérete. Hay que cogerse del delfín. Que si no... ¡Eh! Vamos. ¡Eh! Venga, hombre. Aquí. ¡Delfín, delfín, delfín! ¿Me da igual los cofres? Bien. Ahora el delfín nos llevará... Luego nos lleva el laberinto submarino. Creo, ¿no? Sí. Él ya nos lleva. Y nos deja justo aquí, donde teníamos que venir. Barco hundido. Por aquí había algo. Un cofre. Por aquí hay cositas, ¿vale? Creo. Bueno. Tan, 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 tan. Por aquí. Valle submarino. Bueno. Entremos. Por aquí. Bien. Tenemos un cofre. Tenemos... Varias cajitas. Que aquí abajo hay algo. Mitrilo. Aquí hay otro cofre. Tenemos trozo de mitrilo. Y ahora nos acercamos a este cofre. Y fijaos lo que pasa. Sustiti. No, colega, no. Su forma me recuerda a algo. Cristal real. Bueno, salimos por aquí. Anda, mira. Aquí tenemos... El cofre. Trozo de mitrilo. Obviamente... Está aquí nuestro colega. Un poquito tonto. Tengo unas espaldas cubiertas, chaval. No hay nada. No hay nada. Tengo que dar... Oh, caos. Ahí. Te has acabado, colega. ¡Uma! Y me curo. A la chavalote. ¡Huye! Vámonos por aquí Creo que es un atajo Hacemos así Arriba, eso es Pedazo de atajo, ¿eh? Y aquí Contiene un Orichalcum Ahora entramos en la guarida De Ariel Para colocar el cristal real Que es justo aquí Pero antes, a ver que nos dice Flounder Si nos deja Hay algo aquí que se parece a tu cristal Pues sí Una especie de sello Con el tridente real Ariel, tú me disobeyaste Me de nuevo ¿Puedo decirte que no te quede el palacio Daddy no How could you Young man You're not from another ocean You're from another world Origin ¿Han? Entonces tienes que ser la cifra. ¿Cómo lo sabías? Puedes mentir a Ariel, pero no puedes mentir a mí. No sabes que eres la cifra de tu cabeza. Como la cifra, tienes que saber ya que no debes medir en los asuntos de otros mundos. Claro que lo sé, pero... O al revés. Gracias por salvar a mi hija, pero... no hay espacio en mi océano para ti o vuestra cifra. El padre de Ariel sabe mucho sobre los poseedores de la llave espada. Lo que da a entender que... tuvo algo que tener... supo algo o tuvo algo que ver... antes de todo esto. Dios mío, Dios mío... el pobre niño sufrir tan profundo. que lo que sea. Es como un malo. Si sólo existía algo que pudiéramos hacer... Espera... tal vez ella sea de alguna ayuda. Tal vez ella sea de alguna ayuda. Sí, tal vez ella sea de alguna ayuda. 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 Tal vez ella sea de alguna ayuda, ¿tú? ¿Quién estás hablando? ¿Qué te llamaste? Mi querida, eres Ursula. Solo me preguntaba si... Está bien, ayudando a otros es lo que yo vivo. Me dices, ¿te deseas ver otros mundos? Eso no debería ser demasiado difícil. Después de todo, tus nuevos amigos vinieron de otro mundo. ¿Qué? Pero ellos tenían ayuda especial. Y me ayudará a esa misteriosa clave. Ahora, ahora, amiguita, amiguita. Tienes algo especial también, ¿eh? Ahora, escucha, cuidado. Tendría que ir a palacio. ¿Te parece? Creo que teníamos que ir a palacio. Vamos a probar a ir a palacio primero. La verdad es que no me acuerdo mucho tampoco. Me acuerdo de todos los mundos menos de este, porque es el que menos cuenta le echaba. La verdad. Mismo no me acuerdo. Pero creo que sí. Que hay que ir a palacio. Vamos a deshacernos de estos. O hay que ir al valle. Un momento. Vale. No te veía. Antes que nada, vayamos. Es que no me lo puedo saltar. No puedo permitirme el lujo de saltármelo. De momento no puedo permitirme el lujo. De momento no puedo permitirme el lujo. Bueno, de momento. De momento ya está el final del juego. Luego ya, creo que ya sí puedo ir saltándomelo todo. Como casi en el último mundo, más o menos. Para ir un pelín rápido. Ah, pues no. Pues aquí no hay nadie. Pues hay que ir a palacio entonces. Eh. Unipoción. No había más. Nada. ¿Sugo? Pues no, nada más. Vámonos. Consigo sorprendido con la explosión esa en la pared. Tantos años jugando a esto y no me di cuenta. Curioso. Ah, mira, pues sí. A ver que ir a palacio. No. 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 Es que me cago en la leche, ¿eh? Con las cositas Vale, venga Más gente No, en serio Muy flipante, tío El tridente ahí detrás del trono Como si... El mejor escondiente del mundo, ¿sabes? Lo dejo aquí y nadie va a mirar Macho Yo creo que es el primer sitio donde miraría todo el mundo ¿Sabes? Si estás escondiendo algo, lo primero que voy a mirar es detrás de algo Voy a hacer que esté ahí Luego en el suelo y luego en las paredes Me cago en la leche, tío Dejar una cosa tan importante Detrás de... Del desto, tío Del trono Es como en las series esas americanas, tío Las antiguas que... Llevar a esa casa No encuentro la lleve Cogeré la de repuesto La alfombrilla de debajo ¿Tronco? ¿En serio? Es como dejar la puta llave en tu casa puesta En la cerradura de fuera y decir Róbenme Es que vaya, ¿eh? Vaya con la gente Muérete, coño ¡Hala! Todos desperdicados vais a correr Otra comparación chistosa Chistosa Chistosa, chavales Venga, eh Es como, por ejemplo Comprarte un videojuego Y decirle a la tienda Te lo dejo aquí en el mostrador, ¿vale? Luego vengo por él El primero que lo vea se lo quita ¿Ya está apagado, total? ¿No ha hecho? Es que eso no se puede... Yo no dejé el tridente ahí, tío La verdad, es una gilipollez Es como un templo No sé Ya vosotros diréis ¿Dejaríais el tridente Una cosa tan especial Y... Básicamente Vuestro único objeto de poder Para lanzar rayos Detrás de una silla a trono Al alcance de todos Yo por mi parte no ¡Ja, ja, ja, ja! El tridente lo hizo a mí, al final Y no podía haber hecho Sin tu ayuda, mi querida ¡Oh, no! ¡No quería esto! ¿Por qué no? ¿No estás cansada De seguir a tu orden de tu padre Oh, sí Nosotros tuvimos un pacto, ¿no? ¿No? Vamos Hora para una pequeña viaje En el mundo escuro Los Morales No podemos encontrar el T-Hole El T-Hole no es aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tenemos compañía Afortunadamente de que eres un poco tarde, handsome ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si no lo hubieras dejado detrás de la silla Si, si, tú dale permiso para venir Pero no lo voy a meter en mi equipo Ni a ti tampoco Aunque creo que hacía falta para algo Creo que no, creo que igualmente no Úrsula extrae su poder de un caldero Para vencerla debes atacar con magia su caldero Básicamente lo que tenemos que hacer es Atacar con magia por... Para poder volverla vulnerable Porque con su caldero activo No la podemos hacer daño ¿Sabéis? Es imposible Voy a curarme un poquito Porque no puedo estar así Ahora tenemos que volver Me cago en la leche A volver a coger al delfín Para que nos lleve al mismo sitio De antes ¡Hola! Cositas guays ¡Hala! Che, tú, ven aquí ¡Hala! Y al colega gordo de aquí Ven aquí Menos mal que tengo defensa máxima No te cabres tanto, anda Ahí Eso duele Puto Vamos Muere Perfecto Vámonos de aquí Con nuestro amigo el delfín Otra vez las setas No son pesas Que no Que me voy ¡Buf! No Paso Paso Olímpicamente Vamos Vale De vosotros ya no No puedo pasar De tantos combates a la vez Y he pasado de uno ¿Sabes? A ver si pasa el delfín Mientras Pero mátalo, hombre Mátalo Tiene que aparecer ¡Ay! Aquí está mi colega ¡Ole, ole! Vámonos Llévame contigo Hermano A las profundidades ¡A las profundidades! ¡A la maya! ¿Os acordáis de la piedra esa rara que había con un simbolito? Pues ahí tenemos que ir Puede que ahora nos aparezca Nuestro colega, el tiburón Vamos a deshacernos de Holanda Sí, sí, sí Que no me duras Nada, tío Que eres un mierda Te has acabado Gracias por curarme Tío, pero vaya estoñas Pega aquí mi colega, ¿no? Es un mierda, pero ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! La que me acaba de dar el puñetero tiburón ¿Desde dónde empezamos, loco? ¡Gracias! Segundo round ¿Te vas a cagar? ¡Tú ven aquí! ¡Ven aquí, chulo! ¡Ven aquí, chulo! ¡Que te vas a cagar, hombre! ¡Hostia! A ver si te vas a cagar ¡Hostia! ¡Tú no sales de aquí vivo! ¡Venga, hombre! ¡Hostias tú! ¡Vaya paliza! Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es Observar ¿Necesitas ayuda? Te enseñaré cómo se hace Pulsa el botón Bajamos la piedrecita Y a por Úrsula ¡Hala, he hecho! ¡Bruta maldita! Con sus corazones incluidos Ya nos queda muy poco de este mundo Derrotar dos veces a Úrsula Y estamos listos Para irnos al siguiente Normalmente es por ahí Pero creo que por aquí Había una cosa para guardar Que es lo que voy a hacer ¿Veis? Una concha de estas gigantes Ya que hay una Para coger objetos Voy a meter Voy a guardar Que guardar Boca, ¿sabes? ¡Joder! Nivel 30 Somos ya Y lo que voy a hacer Es cambiarme los objetos De Sora Voy a quitarme objetos Voy a sacar un Un par de Teres Y Un par de pociones A Donald Pociones Obviamente Se acerca una pelea chunga También Goofy Pociones Por un tubito Venga Vámonos Colegas Ala Vámonos Que ya estamos Finiquitando esto Bajo el mar Ahí tenemos Ahí tenemos La gruta De Úrsula Con todas Todos los tritones Y sirenas Que ha ido maldiciendo Quitándole poder Y convirtiéndole En eso En esto Básicamente Pobrecitos Gruta de Úrsula Espiro Vamos a deshacernos de estos tontos Mala combinación Eso es lo que pasa, ¿veis? ¿Veis lo que digo? Ahora ¿Dónde está Ursula? Aquí De pegarle todo lo que se pueda Porque si no hace eso, ¿veis? Ahí ¡No! Vamos a recuperar un poquito de magia sin usar Eteres Pegándoles a estos que para eso están ¿Ves que se quedan ahí inconscientes para que podamos volver a matarlos? Todas las veces que queramos Porque si no vas con Eteres Difícil ¿Veis? Le quitamos muy poco ¡Joder! No hacemos nada Pero absolutamente nada ¿Veis que nos sube un montón Flotsam y Jetsam 2pm Voy a usar Poción Un poquito de pyro Un poquito de hielo Y ya está Vamos a darle caña a esta zorra Son tres veces Más o menos Yo le pego todo lo que puedo Ven aquí Anda Ven aquí Que tú vas A recibir A recibir tela Y tú también Quiero recuperar PM Vamos A ver Tiro Hielo Hielo Electro Hielo Tiro Ni idea Gravedad Gravedad No Emocion Vaya Gracias Joder Joder con el No escape No escape Deja de Gelipolleces Dios santo Que amargura De bichos Ala Y nos la hemos cargado Anda Mira que guay Adiós a tus queridos Colegas Vamos Debemos recuperar El tridente Estilo sirena O Más bien Super nadador Vamos a reponer Los objetos Vamos a quitarnos Los Eteres No Ahí Saquemos Ultra pociones Donald Va No Ahí lo tengo que activar Perdón Yo ahí pulsando botón Es aquí En todos Lo activamos Algo que activar Goofy No Ah bueno si Salud de hierro Luego lo activaremos Bueno no Ahora Que cojones Imán fuera Y ataque Goofy fuera Salud de hierro Donald algo Uff Si Imán fuera Salud de hierro Viene muy bien Sola algo Si bueno Imán De equipo No De equipo Nada Vendría muy bien Esto Un bravo Guerrero Puesto Pero bueno ¿Veis? Vamos Hiper Mega Follados A lo mejor Nos atascamos Un poquito Y Ahí Nos vemos Colegas Hasta luego Esto Esto nos va a hacer Falta Para entrar Aquí Ahora ¿Veis? Y Entra aquí Entramos aquí Y la batalla Final Se vuelve Ultra Mega Gigante Esta es una de las batallas Que más De las canciones de batalla Que más me gustan Au No 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 me ha dado tiempo Se pone Vizca Si Hombre No 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 Otra vez Es complicado Este combate Porque nos va ¿Veis? Hostias Ultra Complicado Acaba de reírte Como una puerca La vizquera Que tiene Tío No 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 Perfecto Perfecto Si no has probado Nada Ahí Ahora Ahora Si Que hay que correr Espera que Y anda Oye Joder Con el Los rayitos Madre mía No No puedo Aero No 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 Buen heredero Deja de mover la cabeza Deja de mover la cabeza Me va con eso Y Joder Miren los ojos Tío No No Fuera Otra vez Corre Corre Es hora Corre Corre Por Dios Au Uff No deja un respiro No da ni un respiro No da ni un puñetero respiro Esta zorra Tío Corre 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 Ya le queda poco Ya le queda muy poco Que sí, que sí, lo que tú digas Que estás muerta Estás muerta, estás muerta Estás muerta Joder, hija de puta Uf Madre del amor hermoso Ala, adiós Muy buena si no vuelvas, eh La madre que te trajo, tío Es un combate que me resulta muy, muy, muy asqueroso La verdad El trident Uh Perdón Me ha salido ahí como la bestia interior Al decir, intentar decir el tridente Dios Uf, lo siento Papá, lo siento Ahora me está entrando la risa Por favor, no se enfadéis con ella Es culpa mía, seguiste a Úrsula porque no permití que siguieras a tu corazón Y cuando encontraste aquel cristal me enfurecí y lo destruí ¿Pero por qué destruiste el cristal? Porque tenía el poder de mostrar la cerradura La cerradura es peligrosa y tenía que alejarte de ella a cualquier precio Papá Portador de la llave, tengo otra petición Sé ya la cerradura Mi tridente también obtiene el poder de mostrar la cerradura ¿Lo harás? Claro, es lo que pensaba hacer desde el principio ¿Dónde está la cerradura, papá? Tú no me deberías saber mejor que nadie Está en tu gruta ¿De verdad? Sora, vamos El poder del rayo Electro más Y un informe Ansem 3 Que no me acuerdo si lo leí No recuerdo si lo leí Aunque está marcado Por si acaso no lo voy a leer Pero voy a dejar esto así Pausad el vídeo Por si acaso no lo leí en algún otro de esto Pero este sí lo leo El 3, ¿vale? Es el 3 Nos lo van dando salteados No es seguido Pero bueno El número 3 Esas sombras que polulan en las tinieblas debajo del castillo ¿Serán individuos que han perdido el corazón? ¿Serán encarnaciones de la oscuridad? ¿O quizá algo totalmente distinto? Mis conocimientos no bastan para hallar una respuesta Algo es evidente Son seres totalmente privados de emoción Quizá en ellos se oculte la clave para resolver el enigma del corazón Debo seguir estudiándolos Afortunadamente no me han de faltar especímenes Los seres se reproducen fácilmente Debo ponerles nombre Son seres carentes de corazón Los llamaré Sin corazón Antes eran llamados como criaturas oscuras Ansem les puso El nombre Vamos a sellar la cerradura Vamos allá Joder Todavía me estoy acordando del eructo que me ha venido antes Lo siento, de verdad No pensé que me fuera a venir Flounder, ¿qué nos dices, un majo? Nada Pues nada Y ahí tenemos la cerradura No pensé que me ha venido antes ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Oh, sobre eso Lo siento por mentirle a ti Lo siento Está bien Además, si tú puedes viajar a otros mundos Quizá también puedo Tienes tantos lugares Tienes tantos lugares que quiero ver Sé que voy a llegar algún día Voy a encontrar un camino De alguna manera Estoy segura de eso Bueno, si lo encuentras Me lo encuentras Hazme un favor Y me dejame fuera de eso Esto es de mi colección Toma, es para ti Joya del mar Una nueva llave espada Aunque creo que no es muy buena No creo que sea mejor que tres deseos, ¿verdad? Solo en magia Joya del mar La voy a llevar porque es el gameplay, ¿eh? Lo digo en serio La voy a llevar porque quiero mostraros Las llaves espada y así Pues bueno Pero esta nunca la usé Y bueno, vámonos de aquí En cuanto esté en el sitio de las naves Gumi Ya os dejo por hoy En el capítulo de hoy La verdad es que esta llave espada Nunca me ha hecho gracia Nunca la usé No me gustan las llaves espadas mágicas Soy más de ataque Nos hemos venido aquí porque Como podéis comprobar Aquí hay un círculo de luz En el que podemos ir a la nave Gumi Y bueno chicos Este ha sido el episodio de hoy Si queréis Saber más sobre La historia de Kingdom Hearts Suscribiros Y si os ha gustado Dadle un like Y si no os ha gustado Dadle un like Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente No explico nada Porque no ha pasado absolutamente nada Solamente Que el padre de Ariel Sabía lo de los Los portadores Y sabía A lo que venían Sabía que Bueno Dijo una cosa Que puede ser comprendida De dos maneras Que el portador Que el portador de la llave espada Puede destruir la paz Y traer el caos O también se puede dar El caso contrario Pero bueno Nada más que decir Así que nos vemos En el siguiente episodio Chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!